Tiene derecho a tenerla. Es la máxima expresión de libertad. Parece ser que Pablo Iglesias compró en algún baratillo junto al capital, debió comprar la Constitución Española, esa que maneja en las tertulias de televisión, y él apela sistemáticamente a eso que denomina la función social de la propiedad, que efectivamente existe en la Constitución. Pero quiero recordar una cosa, y se ha dicho, la acabéis de leer aquí en la televisión. El derecho de propiedad privada puede ser expropiado por causa justificada. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo llevara los postulados de Podemos hasta sus últimas consecuencias, toda persona en España que no tiene una vivienda digna, debería merecerse una expropiación. Porque eso sería una causa justa. Y eso sencillamente no corresponde más que países chavistas. Eso no es verdad. Lo que hay que hacer es poner los cimientos del conocimiento, del mérito y de la capacidad en un sistema de igualdad de oportunidades, para que todo el mundo pueda adquirir la vivienda. Porque, insisto, una función de la propiedad, sometida al maximalismo, de que toda persona que no tiene una vivienda digna, tiene que tener una vivienda, nos lleva a la expropiación de 4 millones de viviendas en este país. Directamente es absurdo. Y otra cosa, que quede claro también. Eso de los fondos buitre, que se han animado a ellos con los famosos fondos buitre. Los fondos buitre, la mayor parte de los partícipes en los fondos buitre, son personas físicas. Son partícipes. Son personas que tienen que estar aportando directamente para monetizar sus ahorros a través directamente de la propiedad. No juguemos a esta especie de principio Robin Hood de redistribución de la riqueza. La propiedad es propiedad porque alguien la ha adquirido legítimamente. Y yo creo que les falta ver más de una vez lo que el viento se llevó, porque algo de escarlata o jara deberían aprender. Y cuando la libertad se ejerce, se ejerce con derecho a adquirir la propiedad y no a privar la propiedad. Don Graciano.